paseando con la valentina por cristo rey, no? ya, terrón terrón por otro lado ahi esta el camino ya esta lloviendo por villacármelo mira pero aqui tenes toda la camisa esta una belleza no? esta panorámica y cristo rey ahi abajito cristo rey esto es una roca de la verraca esta todo el busco aqui por ahi busco todo adentro ustedes venian por esta calle todas a la calle las pinzas y esta el paso donde? que paso? valentina se ha hecho oro por aqui para abajo vamos ahi que buenisimo caminito no por aca por aca han parado por aca esta el camino ve lo ve si por aca si por aca si por aca por aca se por aca 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 esta luna por un Marazon que la la luna por aca aca Este si lo ves, se asoma pues la lluvia de la ciudad de Santé.